El extraño robo a la jueza María Romilda Servini de Curia. Le llevaron un total de valores por unos 40 mil pesos. Había cuestiones muy importantes como unos documentos judiciales. Es una de las juezas más importantes de la nación. Y ella cree que algo raro pasó. La propia jueza habló de tierra liberada, de zona liberada. Estaba a su custodia, o para mejor decir, debía estar. No aparecieron. Entonces ella se pregunta a dónde estaban, por qué la dejaron sola en ese instante. No sabemos la cantidad y calidad de documentos que le han robado. A qué causas se refería. La jueza Servini de Curia hace cuestión de día y medio se excusó en una causa muy importante. La causa de Efedrina, que tenía a los ex líderes del Cedronar bajo la lupa, entre ellos a Granero. Cuando atraparon a Pérez Corradi, imaginamos que la causa iba a avanzar sobre ruedas, sin embargo se empantanó. Además, porque él, Pérez Corradi y Guille, prometían abrir el ventilador y que iban a caer ex funcionarios, funcionarios actuales, de todos los colores políticos. Y de pronto... ¿O se le cortó la luz al ventilador o qué? No sé, pero mirá que estuvo días, horas y horas la jueza preguntándole que aceptó ponerlo bajo el régimen de testigo protegido. Parecía algo más como la persona que iba a develar la trama de la corrupción vinculada al tema narcotráfico, ¿no? Porque también lo buscaba la DEA. Sin embargo, no pasó nada y la excusación que hace, la manera en que se excusa Servini y Curía también es muy raro. Porque en general, un juez, cuando le hacen muchas presentaciones para anular algún procedimiento, no se excusa o no le permiten que se aparte de una causa. En este caso, extrañamente se lo permitieron y ahora el juez Torres lo va a investigar. Y en relación al robo, Lorena, hay declaraciones de la jueza Servini y Curía. A ver. ¿Fue un mensaje, doctora Servini? ¿Fue un mensaje? Sí, fue el único robo de la casa, de la cuadra. ¿Cree que tenía que ver con sus investigaciones judiciales? No se los puedo decir porque están investigando. ¿La causa de la efedrina? ¿Cómo lo...? No, la causa de la efedrina, simplemente uno de los procesados, que es el señor Abut, me hizo cuatro denuncias en el Consejo de la Magistratura. Y seguía persiguiéndome. La justicia no defiende a los jueces en ese caso. Entonces me excusé. Y me quedé de nuca. ¿Cómo? ¿Le preocupa su seguridad, doctora, a partir de esto? No. ¿No estaban los custodios? ¿Eso le llama la atención? Sí, me llama la atención que el custodio no estaba. ¿Custodio de la policía de la ciudad? De la ciudad. ¿Qué fue entonces? ¿Un mensaje, doctora Servini? ¿Fue un mensaje de lo que pasó? Tómenlo como quieran. Yo tampoco sé cómo tomar. Doctora, ¿había expedientes importantes dentro del auto? ¿Cómo? ¿Había expedientes dentro del auto? Sí, pero no se los llevaron. No, no había expedientes. Había fotocopias de un expediente. Pero lo tiraron al piso, así que no les importó. ¿Se llevaron los regalos? ¿Qué había? ¿Qué se llevaron? No, no voy a hablar más. Gracias, chicos. ¿Está bien usted? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Gracias. ¿Va a incrementar su seguridad a partir de esto, doctora? ¿Va a pedir refuerzo? ¿Va a pedir para su presencia? ¿Va a incrementar su seguridad a partir de este evento? No, no. ¿Dice que no la doctora? ¿Se siente inclinada, doctora? No, porque no es la primera vez que me amenazan, no es la primera vez que yo he pedido hasta una bomba en mis manos cuando vivía mi marido. Así que no tengo miedo. ¿Y por qué se apartó de la investigación de la efedrina, doctora? Porque me volvía loco. Ya era demasiada ovejación la que me hacía. ¿Qué le hacía, doctora? ¿Le qué hostigamiento está hablando? Entonces, la vida tiene que seguir adelante y que darle derecho a los procesados, a que tengan la defensa que ellos creen que tienen... ¿De qué manera le amenazaban en esta casa? No voy a hablar más. ¿El juez Torres rechazó la investigación? Sí, pero la Cámara hizo lugar. ¿Hizo lugar en lo que tiene que ver con... Uno a veces se puede equivocar y a lo mejor el procesado tiene razón. Por eso hay que darle una oportunidad. Y a veces uno se tiene que separar de algo porque a lo mejor uno la investigación la lleva para un lado y no es para ese lado, sino para otro. Y se puede equivocar. Somos todos seres humanos. ¿Se sabe si el robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona? No me han notificado de nada. Así que no estaba la seguridad, doctora. ¿Cómo? ¿No estaba la seguridad? No. ¿Cuál es lo que hacen? ¿Se pueden retirar ellos? Me molestó mucho eso, si quieres saber. ¿Pero por qué cree usted que no estaba la seguridad? ¿Qué pasó? ¿Se puede retirar la seguridad? Y además cuando yo salí, que saliera a las dos horas, la seguridad estaba, pero ni se inmultó. Se reía, más vale. ¿Le liberaron la zona, doctora? ¿No creen que fue una zona liberada? ¿Doctora cree que fue una zona liberada? No sé, pregúntenle a la gente de la comisaría. ¿Qué le dijo el ministro Pablo? ¿Qué comisaría es, doctora? ¿Qué comisaría? 21. ¿Dotora, pero es una locura lo que usted nos está diciendo? Yo ahora dije que la renuncia, sí. Es una locura lo que usted nos está diciendo. ¿Cómo se le van a reír con lo que...? Bueno, pregúntenle a la comisaría. A ver, ¿cuántos efectivos hay en la puerta habitualmente, doctora? A ver qué dijo, qué explicación dio el custodio. ¿Cuántos? ¿Se fue algo armado? No, uno, uno, uno. Pero generalmente a veces se corre de acá, va para allá, pero siempre está mirando. ¿Qué dijo el custodio, doctora? Nada, decía que no me habían robado y se reía. Ahora, ¿qué mensaje, doctora? Por eso me llama la atención. ¿Cómo? ¿Fue algo armado, doctora Servini? No sé, no sé. ¿Y qué papeles tenía, doctora? No puedo acusar a nadie. Pero no es un robo común. Pero digo, no estaba la custodia. Usted dice que sale a las dos horas y se le reía. ¿Qué interpretación con la información que usted tiene? Cuando usted está ahí, que se encuentra, que le han robado, usted se siente, ¿cómo le puedo decir? Vulnerado. 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 Y espera de la persona que está en la puerta una comprensión o algo que busque o mire o pregunte. Casualmente hay una persona de seguridad que se veía perfectamente, veía el auto en el edificio contiguo. Sí. Yo hubiera ido a buscar. ¿Usted vio algo? ¿El otro vio algo? Enfrente hay una confitería, la gente estaba afuera. ¿De quién sospecha, doctora Servini? No, no sospecho de nadie. Al auto no lo rompieron. No. Perdóneme. No sospecho de nadie, pero ¿sabe lo que espero? Qué papel es mío, doctora. Perdóneme.